Buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos cantando el himno número 221. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. La eternidad del Cristo, amado del Señor, la da con su presencia, ternura al corazón. Es Dios el Padre, Madre, que el hombre expresa hoy. La ciencia lo revela, bendito en perfección. Hymn 221. Huyo de la palabra. Huyo de la palabra. Muchas gracias. 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 Leer de la Biblia. Gracias. 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 Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Gracias. 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 Hymn número 15. Gracias. 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 En la ciencia, solo el amor divino gobierna al amor. El cristiano científico refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado, expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonando. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar a diario. Gracias. 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 Gracias.